Capítulo IX. Trata por qué términos comenzó el Señor a despertar su alma y dar la luz en tan grandes tinieblas, y a fortalecer sus virtudes para no ofendarle. Capítulo IX. Capítulo IX. Trata por qué términos comenzó el Señor a despertar su alma y dar la luz en tan grande tinieblas, y a fortalecer su alma y dar la luz en tan grande tinieblas. Y hallábame mejor a donde le veía más solo. Parecíame que estando solo, afligido, como persona necesitada, me había de admitir a mí. En especial, me hallaba muy bien en la oración del huerto. Pensaba en aquel sudor y aflicción que allí había tenido, si podía. Aprovechábame también ver campo o agua, flores. En estas cosas hallaba yo memoria del Criador. Me despertaban y recogían y servían de libro. En cosas del cielo y en cosas subidas era mi entendimiento tan grosero que jamás por jamás las pude imaginar, hasta que por otro modo el Señor me las representó. En este tiempo me dieron las confesiones de San Agustín. Yo soy muy aficionada a él por haber sido pecador, que en los santos que después de serlo el Señor tornó así, hallaba yo mucho consuelo. Como comencé a leer las confesiones, pareceme bebeía yo allí. Cuando llegué a su conversión y leí cómo oyó aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio a mí según sintió mi corazón. Estuve por gran rato que toda me deshacía en lágrimas. Parecíame que aquellas lágrimas eran mujeriles y sin fuerza, pues no alcanzaba con ellas lo que deseaba. Pero con todo, creo me valieron, porque comencé más a darme a oración y a tratar menos en cosas que me dañasen. Aunque aún no las dejaba del todo, sino, como digo, fueme ayudando Dios a desviarme y aumentando las mercedes espirituales de la manera que diré.